En este sentido, la Junta ha exigido la destitución de Lombó por su nefasta actuación desde que comenzó el estado de alarma sanitaria y que se ha acrecentado desde el inicio del curso y ha pedido que la Consejería de Sanidad haga honor a sus funciones y se ocupe de la salud de la comunidad educativa. Y es que para los sindicatos, varias de las medidas establecidas como permitir ratios de 25 alumnos por aula son insuficientes, algo que hubieran querido transmitir al consejero Miguel Rodríguez en un encuentro que solicitaron hace más de dos meses. Por eso, la Junta de Personal pide que sea el propio presidente Revilla el que asuma su responsabilidad de coordinación entre educación y sanidad. Además, se acaban de dirigir a todos los centros educativos públicos de Cantabria para que, mediante un escrito, se posicionen los claustros y se puedan visibilizar sus preocupaciones y demandas. Se trata de un primer paso de una serie de movilizaciones y actos de protesta si no se atienden sus peticiones.